Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar lo que a mí me pasó en el verano. Yo me fui de vacaciones a Córdoba. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que me arrepentí un poco de irme de vacaciones a Córdoba porque cuando estuve allá me di cuenta del error que cometí de no quedarme en Tucumán y por irme a disfrutar y a conocer y a investigar todas las maravillas que tiene nuestra provincia. Esa experiencia me llevó a pensar en decir ¿por qué no soy turista en mi propia provincia? Y así fue que nació esta idea de hacer este informe y decir voy a meterme en todos los lugares de Tucumán a conocer mi propia provincia porque somos un foco de turismo tan importante y muchas veces no lo estamos aprovechando. Y arranqué con un lugar que muchos lo conocen, quizá todos, que es Amaicha del Valle, que son los valles calchaquíes, pero no este destino. Bueno, te puedo llegar a asegurar que nos falta conocer este destino, que es la ruta del vino. Tucumán tiene una ruta del vino. Ya sé que lo tiene Mendoza, ya sé de que hay muchos lugares en Tucumán que tienen esta oferta en el país, pero Tucumán también la tiene. Son 18 bodegas las que tenemos en nuestra provincia y es un informe muy interesante. Y te digo, te doy un dato más. El ente de turismo de la provincia de Tucumán va a tener la oportunidad de brindarte la posibilidad de poder hacer este recorrido, pero eso te lo voy a contar después. Ahora mirá el informe de cómo yo me convierto en turista en mi propia tierra. Hoy me convierto en turista en mi tierra y les propongo visitar uno de los lugares más hermosos dentro de los valles calchaquíes. Faltan pocos días para Semana Santa, así que vine hasta Maicha del Valle para mostrarte tal vez la opción más atractiva e interesante de todas, la ruta del vino. Recostada sobre el circuito unificado de la ruta nacional 40 y la ruta provincial 307, es el epicentro de la producción vitivinícola de la provincia. Cada una de las 18 bodegas que la componen aprovechan las bondades naturales de la zona y tienen su propia forma de organizarse y producir vinos de gran diversidad y de una calidad única. Conoceremos a Silvia y Néstor, quienes hace un lustro decidieron dejar la vertiginosa vida en la ciudad para fundar la bodega Luna de Cuarzo. Allí producen vinos orgánicos mediante la técnica de la biodinamia. Bienvenidos. Bueno, nosotros acá hacemos tres clases de vinos, que hacemos dos tipos de Malbec, un Malbec tradicional, que es la marca Faustino del Pozo, y después las nuevas marcas, que es 13 Malbec. Y en cuanto a Blanco, lo mismo. El vino blanco tradicional nuestro es el Torronte Seco, que han tenido premios también, y estamos haciendo últimamente con mucho éxito el vino Cosella Tardía, que es un vino dulce, que es el de Sata, que ha sacado premios también el año pasado en Mendoza. Tenemos la marca Tucumán, que para nosotros ha sido un signo de jerarquía, ¿no? Y acá se hacen ceremonias, que son las ceremonias que se hacían antiguamente a la Luna, y se hacían tanto en Medio Oriente, como en la India, como en Sumeria, donde todos los cultivos se respetaban los ciclos, y bueno, y así hacemos la producción tanto de la viña como de la bodega. Alrededor surgen ciertas hierbas aromáticas que son del lugar y que le permiten a la cascarita de la uva, que tiene como una cera, que es la bruina, a donde se pegan esos sabores y esos aromas. Eso es la biodinamia, es decir, dejar lo que surge en el lugar como parte de la planta y como parte del fruto. Y también se tienen en cuenta los procesos de la luna llena o de cuarto creciente, cuarto menguante, para tener en cuenta en la cosecha, en la poda, para tener en cuenta en cuando abonamos con cuestiones orgánicas. Todo eso hace que la planta se adapte a un ciclo de las estaciones, que es lo normal, que es por lo que vivimos. Parte del proceso lo hacen debajo de la tierra. Nosotros lo hacemos, diríamos, en términos de los pueblos originarios dentro de la guata de la Pachamama. La guata de la Pachamama tenemos la cava adentro, así que aprovechamos toda la energía de la Pachamama en cuanto al frío, en cuanto a la energía, inclusive le hemos hecho con piedras de cuarzo, que el cuarzo en esta zona es fundamental para la calidad de la uva. Hablábamos hace un ratito de la decisión que tomaron de venirse a vivir acá, pero sostener estas hectáreas y esta bodega en estos tiempos, me contaban que no era lo mismo que tiempos anteriores, me contaban que por ahí vendían un poco más. ¿Cómo llevan adelante estos procesos económicos? Y bueno, lo llevamos con mucha angustia, como tantos productores del lugar y como tantos productores de la Argentina que están sufriendo este desmedro en las economías regionales. Le agradecemos al Ente Tucumán Turismo, al IDEP y al Gobierno Provincial, al Ministerio de la Producción, el apoyo que está dando a nuestra actividad, que por más que a nivel nacional las políticas vienen todas en contra para la gente que trabaja, y es una locura lo que está pasando, yo espero que esto se revierta, que volvamos a creer en el trabajo y en la producción. Esta bodega además recibe personas, recibe gente, pueden venir a visitarla, pueden conseguir los vinos acá y en distintos puntos de la provincia. Vivimos acá, así que recibimos a las personas cuando quieren venir, pueden degustar, no se cobra la visita, pueden recorrer el viñedo, pueden conocer cómo es el proceso de la vinificación en la bodega. Bueno, y le contamos un poquito de lo que es el emprendedurismo, que en realidad esto es un emprendimiento con mucho amor y a veces eso se contagia, y le dan a veces personas que ya tienen ganas de cambiar o de actividad o de vida y demás, esta es una buena opción para conocer y ver que se puede vivir en la naturaleza y sentir las energías y la vida que es distinta y con un horizonte mucho más grande. Qué bueno, hay que decir que César llevó chofer, tenía el conductor designado. Tenía, porque realmente, aparte, por ahí hay el turismo, por ahí la gente piensa que la ruta del vino está en otras latitudes, como en Cuyo, en la provincia de San Juan y Mendoza, y Tucumán tiene excelentes vinos, que es más, es requerido por los turistas del mundo que vienen y se llevan nuestros vinos, lo hacen viajar. ¿Qué es la ruta del vino? Pero te lo vamos a contar o te lo van a contar ellas, porque hemos invitado, por un lado, a la directora de promoción del ente de turismo, Catalina Colombres, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Ya preparándote para lo que va a ser el calendario de estos próximos días. Mira, tenemos uno cercano, que es el 2 de abril, que yo creo que la gente lo va a poder disfrutar ese día, pero también lo fuerte que se viene, que es en Semana Santa. Sí, cuatro días a full para disfrutarlo. Y también tenemos, Marce, a María de Los Ángeles Aredes, o Maru, como te conocen, que es responsable de la ruta del vino. ¡Qué lindo! ¡Atención! Bueno, dentro de poco, ¿qué querés decir, Elvirita? Hola, 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 sí, ahí está. Pero yo quería decirte que si te llegó la luz, no importa, tómate un vino y olvidate. ¡Ahora de la ruta del vino te va a pasar todo, te vas a olvidar de que tendré que pagar los impuestos, Elvira! Todo te olvidás con el vino. ¡Qué buen vino Tucumán lo tenemos! Y por supuesto, y que muchos van a poder venir a disfrutar en Tucumán, o los mismos tucumanos disfrutar en el día. A pasar el día, sí, es una excursión que está buenísima, así que está perfecto para que la planteen. Claro, y hay otra etapa, ¿no?, de turismo en Tucumán, porque ya pasó el verano, la gente recorreta Fidel Valle, San Pedro de Colalao, los ríos, los embalses que tenemos en la provincia. Yolina presentó hace poco también lo que va a ser el encuentro del invierno en Tucumán y se han preparado para la Semana Santa. Sí, por suerte tenemos un equipo numeroso y podemos trabajar mucho en todo lo que es la planificación de Semana Santa. Nosotros nos guiamos de encuestas, de estadísticas de años anteriores para tomar la decisión y la determinación de qué vamos a planificar. Entonces abarcamos el mercado Buenos Aires, Rosario, Córdoba, planificamos toda una agenda y el público para que vengan acá a la provincia. ¿Cuál es la primera impresión cuando van a otra provincia a hacer lo que es la difusión de esta Ruta del Vino o de las actividades que tiene la provincia de Tucumán? ¿Se sorprende la gente? Sí, sí, mira, hace un mes que estamos ya promocionando Semana Santa. Nosotros tenemos un camión de 15 metros, un furgón de 15 metros que está recorriendo toda la Argentina. Gracias a Dios tenemos dos camiones, así que estamos promocionando. Y lo primero que preguntan es, bueno, todas las actividades para hacer. ¿Qué ofrece la provincia? Son cuatro días que, bueno, tenemos un montón de actividades. La ciudad de Estirolesa, Cabalgata, todo lo que son los valles, los vinos que hemos visto recién todo el informe. ¿Vía Crucis también? ¿Todo está incluido? Sí, a Crucis, el Tafí del Valle. Ahí estamos viendo Tafí del Valle en este momento, lo que es la hora de la pasión. Tremendo, tremendo. Con Carlos Caram, eso fue el año pasado, increíble la cantidad de gente y esta semana 2019, la Semana Santa 2019, que también los va a esperar a todos. Esas son las caminatas que tenemos en nuestras cumbres. Exactamente. Y algo más cerca, Catalina, ¿qué tenemos? ¿San Javier? Podés hacer todo lo que es trekking en lo que es la cascada de San Javier. Eso ya es una excursión más tranquila. Estuvo la otra vez Marcos Valdés comentándole todo lo que eran las ecosendas. Así que son todas las ofertas que presenta la provincia. Qué lindo. Y la ruta del vino nace en Amaicha del Valle. Lo vimos ahí porque Cecilia Sosa estuvo recorriendo a la Ceci excelente. Maru, y cuando nace la ruta del vino, allí te encontrás con los turistas, con la gente del lugar y también un polo de producción y empleo, ¿no? Porque mucha gente del lugar se ha quedado en su terruño para poder trabajar también con la uva en su tierra y poder producir y hacer más conocido ese lugar. Sí, la verdad que para la gente, los emprendedores, los productores, ellos ven en el turismo el futuro. Algo que es muy importante para nosotros porque los jóvenes no se van ni se quedan en su pueblo, en su tierra, ¿no? Es muy importante. También, bueno, muchas gracias por el informe muy lindo, muy completo. Y es importante que los tucumanos sepan que es una oferta permanente en la provincia, que todo el año pueden visitar las bodegas. Ahora, Maru, cuando uno dice, bueno, aproveche la ruta del vino, ¿cómo sé yo qué lugar está incluido? ¿Qué significa participar de la ruta del vino? Que vos podés ingresar a una bodega. Claro, lo buenísimo, por decirlo así, pongo una palabra con énfasis, es que la gente aprende mucho y que se acerca al vino, porque por ahí uno piensa que el vino es como de un cierto nivel económico y nosotros tenemos vinos de todas las gamas y productores caseros, artesanales, bodegas de tamaño industrial, donde la gente ve todo el proceso, todas las etapas, desde que la uva está en la planta hasta el embotellado. Y tenés la posibilidad de que el mismo productor te cuente su historia, te cuente el proceso y se aprende mucho del mundo del vino. Sabés diferenciar una cata de una degustación, aprender de los varietales que se implantan en la provincia. Claro, ¿qué es una cata? No es la que la tenemos como la casa nosotros colgar en el aro de la bicicleta. No, 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 no. La cata de marxilo. La cata... Bueno. Y la degustación, no es cata ella, es Catalina. No es cata yo, no es cata no. ¿Qué es la cata y la degustación? Para que la gente también aprenda a hacer... Claro, la cata es algo más técnico, donde también ya se ponen todos los... Se expresan todas las propiedades organolépticas del vino, con todos los sentidos. Y la degustación, bueno, es algo más simple. Claro. Y el potencial de nuestra ruta es que tenemos la posibilidad del contacto directo con el productor y en todas las etapas del proceso uno aprende cómo el mosto se va transformando en vino, cómo actúan las levaduras y el azúcar se convierte en alcohol. Creo que te hacen pasear inclusive por los viñedos y todo, ¿no? Sí, también. ¿Todo eso? Podés participar en algunas bodegas de la Vendimia, que ahora todas nuestras bodegas han terminado su Vendimia y próximamente vamos a tener más ya la fiesta provincial de la Vendimia, el 17 de abril, el Día Mundial del Malbec. Todas esas actividades vamos a participar y vamos a estar difundiendo los vinos tucumanos y tratando de que el tucumano también se sienta orgulloso y se acerque a sus vinos, que son de ellos, que se apropien. Además tenemos vinos premiados, vinos que han competido en concursos nacionales y tienen premios internacionales. La verdad que creo que es desconocimiento de lo que realmente tenemos y sentirnos más orgullosos y acercarnos y hacernos parte. Claro, excelente. Esto sin duda ayuda además al productor, porque hay algunos tucumanos que todavía no pudieron probar ningún vino que se elabora acá en la provincia de Tucumán. Entonces esto de la promoción y de saber quién lo hace, cómo lo hace, genera confianza, ¿no? Sí, sí, sí. No, además, obviamente este espacio está buenísimo para que el mismo tucumano, nosotros, de verdad, de la promoción abordamos Rosario, Córdoba, todos los lugares para que nos conozcan, pero es el tucumano también que estaba invitado y está buenísimo que lo podamos difundir desde acá, que el tucumano tiene que vivir esta experiencia porque realmente es única, ¿no? Enoturismo. Enoturismo. Enoturismo es lo que es tan importante. Así se define la actividad. Claro. Pero en todo el país, pero Tucumán realmente... Bueno, no, no, no. No, pero estamos tomando protagonismo. Pero han tomado un protagonismo exactamente el vino tucumano que los mendocinos y los sanjuaninos estaban... Mirá los tucumanos como se han levantado. Sí, tenemos una realidad. No podemos competir en cantidad, nuestros niveles de producción no son los mismos, pero podemos competir en calidad. Eso sí, lo tenemos claro y es importante que se sepa. También nuestra provincia está dentro de un plan estratégico de no turismo, un plan nacional y estamos dentro de las 15 provincias que producen vinos y que tienen ruta del vino. ¿Cómo puedo acceder yo a esta ruta del vino? Bueno, ¿cómo hago? A ver, aquellos que tienen medios propios o el ente facilita de alguna manera una guía, ¿cómo es esto? Bueno, ahora para Semana Santa tenemos un tour planteado para los turistas y para la gente que esté en los valles que a partir de la casa del turista se tienen que inscribir previamente y es con cupo limitado. La actividad se llama Turvinos del Tucumán. Sí, lo voy a anotar. Turvinos del Tucumán. Turvinos del Tucumán, entonces... 19 y 20 de abril. Sí. Tiene cupo limitado. Los que deseen conocer la ruta del vino es una actividad gratuita y bueno, vamos a visitar las bodegas con un guía, con un traslado. Perfecto, van a salir directamente desde... A las 8 y media desde la casa del turista de Tafí del Valle. De Tafí del Valle, se sale desde Tafí del Valle. Y se regresa al punto de partida por la tarde. Ah, bueno. Muy bien. A ver, entonces, yo les diría que ya la gente ya está pensando en el 2 de abril, que va a ser feriado nacional, inamovible. El martes. El 1 de octubre. A ver, lo bueno que tiene Tucumán es que tenés este tipo de ofertas y que la podés hacer en el día para aquel que no puede quedarse a dormir quizás en algún momento. Y en cualquier momento del año, porque todo el año se pueden visitar las bodegas y además, de forma particular, toda la información está cargada en nuestra página web institucional, en www.tucumanturismo.gov.ar. Ahí están todas las bodegas con visita turística, los contactos y también las empresas que lo comercializan. Perfecto. Bueno. Y hay también folletería, aparte de todo el material que tienen a través de la web, todo eso. Sí, por suerte. Revistas, que por ahí teníamos una revista pequeña de Catalina. Alguien se la llevó como guía, te digo. Se fueron a tomar un vino para la revista. Bueno, contámosle. Se alvearon por el vino. Claro, la de Fer, por ahí anda. Sí, 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 ya la traemos. Ajá. Contanos. Te cuento. Siempre para planificar las actividades, la revista, siempre nos juntamos con todos los municipios de todas las localidades y generamos todo lo que es la actividad y la agenda, ¿sí? Claro. Mirá, estas son las revistas que por ahí podés encontrar, en este caso, en cualquier parte de algún negocio y demás, o en la misma calle, ¿no? Sí, nosotros esa revista la entregamos en los peajes, la entregamos ahora que vamos con el camión a promocionar el MotoGP, eso es la revistita que la distribuimos, que en la misma tiene mucha información de todo lo que es la provincia, ¿no? Toda, toda la información. Y toda la agenda de Semana Santa. Pídala, le están distribuyendo desde el ente. Sí, sí, desde el ente. Mirá, y en la última parte están todas las actividades que se van a realizar durante el mes de abril aquí en la provincia de Tucumán. Muy buena, ¿eh? Muy completa, muy linda lo que tiene que ver con la parte de fotografía. Y excelente porque tenés una guía de todo. Ah, bueno, el reino del sándwich de milanesa. Acá nos quedamos, acá está el saco fotocopy, lo reporto a mis amigos. ¡Qué flasquito! Claro, bueno, ahí está. Acá está, mirá. Y acá está la ruta del vino. Sí, increíble. A ver si lo pueden ver ustedes. Sí, allá. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Bueno, nos encanta. Aparte acá tenemos para la Semana Santa. Tenemos el Via Crucis a caballo. Sí. El Via Crucis acuático. Exacto. El Via Crucis gaucho. Todos los Via Crucis. En todo, ¿ah? En el aire, en el cielo, en la tierra de abajo. Claro. Y lo que va a pasar en la Fidel Valle, por supuesto, que se concentra allí el gran fuerte que tenemos. Y también un fuerte que, bueno, ahí no hay que dejar de lado lo que es el Cadillal con los nuevos cambios que se implementaron. En el Cadillal va a haber una oferta también impresionante de... Qué grande. Bueno, no podés negarte a esta gran propuesta que trae la provincia de Tucumán o que tiene la provincia de Tucumán con esta Ruta del Vino, así que... En nuestras redes sociales está toda la información, que no se olvide la gente que quiera hacer alguna actividad o visitar la Ruta del Vino. No sabés los virus de Rico que hay en Tranca. Correcto. Seguimos viajando. Muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias. Muchas gracias.